El patio de Gumercinda Mesa Domínguez se convirtió en un taller de arte. Mujeres cabeza de hogar, desplazados y personas con discapacidad del municipio de Sabanas de San Ángel se reúnen dos veces por semana para transformar los totumos en piezas de arte. Esta iniciativa corresponde al proyecto Academia Arte Nativo Totu Gumer, liderado por esta mujer emprendedora y gestora cultural, que es estudiante de noveno semestre del programa Gestión Cultural y de Industrias Creativas de la Universidad del Magdalena. Tengo un proyecto con la universidad que es la creación de la empresa de la Academia Arte Nativo Totu Gumer, el cual estamos trabajando aquí con los estudiantes, enseñándoles todo lo que tiene que ver con el totumos para rescatar la cultura del municipio de Sabanas de San Ángel. Hoy en día tenemos las herramientas para poder trabajar y poder transmitirle a ellos todos esos saberes ancestrales. La universidad nos hizo un apoyo económico para comprar lo que fueron las máquinas, y parte de los materiales, y para lo que es la logística de transporte y todo eso. Gumerzinda le apuesta a rescatar la cultura de su pueblo natal y generar alternativas de ingresos económicos para las 30 personas que llegan a su patio para potenciar su creatividad y crear sus propios emprendimientos. Cada día mejor o más, aprendo más cosas aquí en el taller de Gumerzinda, Gumerzinda, sigo adelante aprendiendo cosas y quiero aprender más de lo que ya sé para llegar más adelante. Agradecida con la Universidad de Magdalena por este proyecto, por cada una de las máquinas que nos ha permitido, y en esa estadía que estuve allá en la feria fue una experiencia maravillosa, una atención espectacular. Toto Boomer ha recibido el apoyo de la Universidad de Magdalena a través de la Vicerrectoría de Investigación y Beneficios desde el Centro de Innovación y Emprendimiento como Capital Semilla, estructuración de plan de negocios, investigación de mercados, estudios de costos y presupuestos, entre otros. La universidad no puede ser ajeno, digamos, a estas tendencias que vienen en el sentido de fomentar todo lo que iba ligado a las industrias creativas y culturales. No solamente en la creación de empresas de este tipo de emprendimientos culturales y de innovación social, sino también conducentes a la organización de festivales, de ferias.